Si tú jugaste la versión original de Halo Reach para Xbox 360, recordarás el logro llamado Si escucharan mis ruegos. Este logro forma parte de una lista de muchos jugadores y youtubers de Halo como uno de los logros más difíciles de toda la saga. Pero, ¿en verdad era tan difícil como para ser eliminado en la versión de Halo Reach para la colección del jefe maestro? Quédate a ver el video, porque puede que aunque tú consideres que este logro es uno de los más fáciles, sabrás la verdad que oculta este logro. Te recuerdo que hago todos mis streams en Twitch, los martes, miércoles y viernes, puedes encontrar el link en la descripción y dejarme tu follow, ya que ahí hablo un poco más sobre los videos antes de subirlos aquí a YouTube. Termino el spam, comencemos. Ejecuta el asesinato de un élite para sobrevivir a una caída fatal. Es la descripción de este logro que vale 25 puntos. Es una descripción precisa y muy fácil de completar. Y aunque hay muchas maneras de realizarlo, la más común era en la misión del Pillar of Autumn, y como te demuestro en estos videos, es algo muy sencillo de realizar. El gran problema de muchos es que este logro parecía ser completamente aleatorio, ya que el élite al que debías asesinar podía aparecer en diferentes lugares, moverse de manera muy aleatoria, y cuando al fin lograbas asesinarlo, el logro nunca salía. Y hoy conocerás después de mucho tiempo la solución de sus problemas. Lo más fácil de solucionar es el movimiento y posicionamiento aleatorios, ya que con reiniciar la misión esto regresa a un estado default. Y ahora solo tienes un lapso de 10 a 15 segundos para poderlo matar sin que empiece a moverse de manera rara. Y es algo que nunca nadie pudo mencionar en sus guías, ¿verdad? La descripción del logro dice una caída fatal, así que si estamos asesinando a un élite y no nos están dando el logro, quiere decir que no estamos en una caída fatal, ¿correcto? Muchos podrían pensar que su suerte tiene que ver con el azar o es un evento completamente aleatorio. Si tú piensas eso, déjame te demuestro que no lo es. ¿Tienes alguna idea de por qué? Déjame en los comentarios a ver si latinas. La campaña de Halo Reach cuenta con un mecanismo muy peculiar, y es que cuando hay un punto de control, todos los personajes se vuelven inmunes a las colisiones. En otras palabras, el daño por caída, atropellamiento o aplastamiento es eliminado por completo tanto para ti como para los demás personajes. Y si no me crees tú puedes comprobarlo, ya que esto funciona tanto en Xbox 360, Xbox One y PC. Es más, todos los asesinatos que has visto hasta ahora fueron realizados con el punto de control, ya que este facilita bastante el matar al élite. Bueno, ahora estarás pensando, ¿este logro es fácil o difícil? Y para ser honesto, la respuesta depende de ti, ya que ahora solo es cuestión de reflejos. Así que, ¿qué esperas? Inicia la Master Chief Collection o Halo Reach original, abre el Pillar of Autumn, espera que no haya ningún punto de control, brinca y asesina al élite. Ahora siendo completamente honestos, a mí me tomó tres intentos poder asesinar al élite, ya que mi tiempo de reacción estaba acostumbrado al punto de control, que cuando no hay punto de control tienes menos tiempo para realizar el asesinato. Y bueno, ahora puedes ir y decirme si el punto de control en verdad hace alguna diferencia. Espero que te haya gustado el video, ya sabes, yo soy Pedro Gas, cualquier cosa relacionada con referencias, ya sabes, están en la descripción. Y bueno, compártelo con tus amigos, si es que ellos igual tuvieron problemas con este logro. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.